Amigos, ¿se encuentran listos para visitar un parque de diversiones abandonado donde todas las mascotas han cobrado vida y quieren venganza? Pues entremos a Indigo Park. Así que el día de hoy les mostraré los personajes secretos de Indigo Park capítulo 2. Pero antes asegúrate de dejar tu pedazo de like, suscribirte si te gusta Indigo Park. En el video de hoy seguimos con el concepto de personajes de Indigo Park. Creación de GamerJob. Anteriormente hemos conocido otros personajes que habitan en este parque y junto con nuestro protagonista Ramblay nos ha abierto paso por el parque de atracciones. Pero en el camino nos hemos encontrado con malvados residentes, aunque no todos los personajes son tan malos. Hemos conocido a Kelly Jellyfish y a Spirly Spider, dos malvados personajes, pero también a un amigable y servicial amigo llamado Gamerbeer, ubicado en Indigo Arcade. Y ahora descubriremos un nuevo personaje. La próxima mascota de Indigo Park en realidad es un grupo de tres y son conocidos como los erizos hambrientos. Los erizos hambrientos son una pequeña familia que dirige la tienda de dulces en Indigo Park. Cada erizo hambriento era un personaje brillante y amigable que disfrutaba de sus dulces favoritos. Primero tenemos a Naranja, a quien le encanta el algodón de azúcar, ya sea azul o rosa. Obsesionado con la textura ligera y esponjosa de este dulce. Tenemos a Morado, un gran admirador de las piruletas. Siempre le ha gustado lo dulce y sabroso, con colores brillantes. Aunque las paletas son diseñadas para durar mucho tiempo, él se las acaba de inmediato. Es tan impaciente que comienza a morder el caramelo duro. Y por último está Azul, loco por el helado. Le encanta todo, especialmente lo frío y lo dulce. No había ninguna cantidad de helado que pudiera satisfacer su hambre. A veces hacía conos de helado con una cantidad ridícula de bolas de helado. Y así es como cada uno de estos erizos hambrientos trabajaba en Indigo Candy Corner. Esta era una tienda dentro del parque donde todos los invitados podían comprar todo tipo de dulces y golosinas. La tienda fue un gran éxito y además los erizos hambrientos eran una atracción aún mayor para la tienda. A la que felizmente servirían a todos los invitados y venderían todos los artículos. Pero los trabajadores del parque tendrían que tener cuidado de vigilar a los erizos. Si no tenían cuidado, estos erizos hambrientos se comerían todo lo que había dentro y una vez que tuvieran un subidón de azúcar, no había nada que pudiera detenerlo. Pero con supervisión constante, los erizos hambrientos se comportaban de la mejor manera. Y por supuesto, cuando llegaba el recreo, comían todo lo que podían. Pero como la mayoría de los personajes de Indigo Park, esta fachada feliz no duraría para siempre. Y ocurrió el incidente. En el parque, sucedió que los erizos hambrientos también se vieron afectados. Afortunadamente, todos los invitados lograron escapar de la tienda de dulces. Mientras los erizos hambrientos estaban demasiado ocupados comiéndose todas las golosinas. Pero tan pronto como se acabaron todos los dulces y el helado, así como el algodón de azúcar, fue cuando las cosas se pusieron peligrosas. Sin más dulces para satisfacer sus antojos voraces, los erizos hambrientos se volvieron completamente rebeldes. Estaban tan desesperados por un caramelo que atacarían a cualquiera con la esperanza de conseguir algo. Pero afortunadamente, todo esto sucedió mucho después de que el parque fuera cerrado para el público. Pero si los erizos hambrientos volvieran a encontrarse con alguien algún día, no habría forma de detener su loca adicción por cualquier cosa dulce. Quien se cruce en su camino seguramente será destrozado mientras buscan desesperadamente azúcar. Así que Rumble y el jugador están a punto de darse cuenta de lo desesperados y peligrosos que son estos personajes. Mientras hemos estado deambulando por el parque buscando por todas partes, llegamos al siguiente lugar que tenemos que atravesar. Se trata de Candy Corner. Rumble advierte al jugador sobre los erizos hambrientos. No han visto a estos pequeños bichos desde que ocurrió el incidente, desde hace muchísimo tiempo. Pero hay muchas posibilidades de que hayan sido afectados como todos los demás. Por lo que el jugador necesita ingresar a la tienda con mucha precaución. Desafortunadamente, este es el único camino a seguir. Así que hay que moverse rápidamente por este rincón de dulces. Todo está completamente desierto. Los estantes y contenedores están completamente vacíos. No queda ni una pizca de nada comestible. Parece que los erizos hambrientos han limpiado todo. De repente, el jugador nota algo a la distancia. No pasó mucho tiempo para que los erizos hambrientos se revelaran. El jugador salta rápidamente y se esconde dentro de uno de esos viejos barriles de dulces. Se asoman afuera y ven bien a estos pequeños erizos hambrientos. Podía ver a los tres. Eran de color naranja, morado y azul. Pequeñas criaturas retorcidas buscando frenéticamente alrededor de la tienda porque han notado que hay alguien dentro. Después de un rato, siguen buscando pero se marchan de este lado. Cuando no hay monos en la costa, es momento de salir del barril y seguir adelante. Pero no será una tarea fácil. Si los erizos reaparecen, tendrá que esconderse mucho más rápido antes de que lo encuentren. Porque seguramente lo destrozarían. Así que debemos de ser pacientes y escondernos cada vez que lo veamos. Después de mucho esconderse y escabullirse, por fin llegamos a la puerta trasera del muelle. Pero está cerrada con llave. Necesitamos escabullirnos y encontrar esa llave. Ramblay dice que debe estar ubicada en la caja registradora. Así que el jugador se acerca con cuidado para abrirla suavemente. Los erizos hambrientos ahora saben exactamente dónde está el jugador. Tomamos la llave y corremos hacia la puerta trasera. Pero ahora los erizos hambrientos nos pisan los talones. Tres erizos voraces siguiéndonos por izquierda, derecha y por atrás. Tenemos que correr lo más desesperadamente que podamos. Ramblay puede ayudarnos activando tuberías de vapor y otros obstáculos para ralentizarlos. Así podremos llegar antes que ellos al área del muelle trasero. Luego llegaremos a la salida. Atravesaríamos corriendo y cerraríamos la puerta detrás de ellos. Y así fue. Justo a tiempo, antes de que los erizos hambrientos nos pudieran alcanzar, finalmente Ramblay logró cerrar la puerta. Hemos abandonado esta área y esos erizos voraces no han logrado comernos. Los hemos dejado atrás y tendremos que prepararnos para lo que sigue. Los erizos hambrientos han quedado atrás. Con su diseño lindo y divertido, pero también espeluznante y travieso. Tres personajes tratando de cazarnos es todo un desafío. Y así es como hemos llegado a una nueva área. Nuestro siguiente personaje mascota es conocido como Fizzy Frog. Conoce a Fizzy Frog, la divertida y burbujeante mascota de Indigo Park. Fizzy Frog es un personaje alegre y energético que es responsable de fabricar y vender todos los refrescos en el parque de atracciones. Como muchos visitantes, deambula por el parque día tras día. Una cosa es segura, todos tendrán sed y necesitarán una bebida. Y aquí es donde la rana gaseosa y todos sus refrescos vienen al rescate. Es la responsable de crear la popular bebida Beer Up y muchos más refrescos emocionantes. Siempre se puede ver a Fizzy Frog saltando y sirviendo bebidas refrescantes a los invitados sedientos. Mientras difunde alegría y risas con su piel verde vibrante y una gran sonrisa amigable. Fizzy Frog capta la atención de los visitantes en el parque en el que opera. Hay múltiples bebidas. Siempre están reabasteciendo las máquinas expendedoras. Lo más impresionante es que todos los refrescos se elaboran aquí mismo. Este lugar se llama The Fizzy Factory. Fizzy Frog trabaja durante la noche, cuando el parque está cerrado, para crear bebidas nuevas y emocionantes. Así que ya sea siendo una mezcla gaseosa o participando en interacciones divertidas, la rana graciosa agrega un toque encantador a la experiencia de Indigo Park. Pero lamentablemente todo eso cambió el día del misterioso incidente. Al igual que las otras mascotas, la rana fue víctima de la corrupción. Ya que no deseaba vender sus refrescos a nadie en el parque. Todo lo que quería hacer es quedarse en la fábrica de gaseosas y continuar haciendo sabores extraños y salvajes de refrescos. Los invitados que estuvieron atrapados dentro del parque durante días, necesitaban desesperadamente algo para beber. Y quien se atrevió a entrar en la fábrica de refrescos, se encontró con la ira de la rana gaseosa. Ya nadie podía beber estas bebidas, ni siquiera él. Se volvió muy protector de sus creaciones y atacaba a cualquiera que se acercaba demasiado. Así que hasta el día de hoy, la rana se ha quedado dentro de esa fábrica. Y cualquiera que se atreva a entrar, seguramente se enfrentará a una rana enojada. Y desafortunadamente para el jugador, la fábrica gaseosa es la siguiente ubicación. Hemos estado atravesando el área del muelle trasero y finalmente llegamos a la fábrica de gaseosas. En toda esta área hay grandes cubas de metal. El jugador puede escuchar toneladas de líquido arremolinándose en su interior. Rambley le explica al jugador que esta es la fábrica donde se producen todos los refrescos. Y le advierte que la rana gaseosa es la mascota que se ha quedado en esta fábrica desde el incidente. Se ha vuelto loca y está obsesionada con proteger sus fórmulas y recetas especiales. Así que no pueden quedarse aquí, de lo contrario, se dará cuenta y seguramente atacará al jugador. Pero hubo una razón por la cual Rambley trajo aquí al jugador en primer lugar. Le explica que necesitan activar las bombas y las tinas de refresco para poder escapar de esta área. Ya que la rana gaseosa cerró toda esta fábrica y el suministro a todas las máquinas de refresco en el parque. Y sin la fábrica en funcionamiento no había forma de activar la salida de emergencia. Por lo que el jugador debe activar la bomba principal con su pulsera. Pero debe estar encendida. Y atenta a Fizzy Frog. El jugador sale y busca la bomba, pero no pasa mucho tiempo antes de que Fizzy Frog los encuentren invadiendo en su fábrica. De repente salta de una tina gigantesca de refresco. Es casi como si se estuviera bañando en ella. Salta hacia el jugador y lo inmoviliza contra el suelo. Justo antes de que esté a punto de atacar, una fuerte frecuencia suena en su pulsera. El sonido repele a la efervescente rana mientras salta hacia la tina de refresco. Pero esa frecuencia tarda un poco en cargarse nuevamente. Así que hasta que lo haga, debe evitar a toda costa a Fizzy Frog. Después de buscar, finalmente localizan la bomba y la activan con la pulsera. Y comienza a tirar todas las palancas. Cada palanca distribuirá un sabor diferente alrededor del parque. Cada palanca distribuirá un sabor diferente alrededor del parque. Pero el jugador debe elegir la secuencia correcta para abrir la puerta. La secuencia correcta es cereza, limón, arándano y por último lima. De repente la fábrica cobra vida y todas las tinas están vacías. Esta rana efervescente ha enfurecido. No quería compartir su creación con nadie. Y ahora el jugador ha arruinado todo. Cuando se acerca al jugador, prepara su pulsera. Pero en el último segundo, la rana efervescente se la arrebata con su larga lengua. Se come la pulsera, dejando al jugador completamente indefenso. Ahora no tiene otra opción que correr hacia la salida. Así que eso es exactamente lo que hace. Fizzy Frog rápidamente persigue al jugador para evitar que escape y poder salir de aquí con vida. El jugador necesita navegar alrededor de toda la maquinaria y llegar a la salida. Tendría que seguir moviéndose porque si se detiene, aunque fuera por solo un segundo, todo habrá terminado. Después de seguir por el camino correcto, finalmente llega a la salida. Corre rápidamente por la puerta, pero no se cierra detrás de él. La rana gaseosa ahora tiene al jugador acorralado. Se acerca lentamente a ellos y se prepara para atacar. Pero rápidamente se pone de pie y activa uno de sus grandes dispensadores de lata de refresco que se encuentra encima. De repente se vuelve efervescente. La rana es aplastada bajo una gran pila pesada de refrescos. Gracias al pensamiento rápido de Rumbly, el plan ahora está a salvo. Los dos pueden abandonar esta área para siempre, pero no se sabe si esta pesadilla terminará. Probablemente salgan vivos de Indigo Park, pero eso no lo sabremos hasta llegar a la siguiente área. Mientras tanto, el personaje enloquecido y obsesionado de esta rana es muy interesante. Tener que escabullirse por la fábrica mientras evitas que Fizzy Frog acabe contigo es bastante interesante. Y así es como llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Melee y nos vemos en el siguiente. Chau chau.